Originarios de Comunfort, Guanajuato, la agrupación El León y los Nuevos del Rincón se hicieron presentes en la segunda convención de la Asociación de Promotores Musicales de México. Directo a la Ciudad de México llevaron su música del género norteño y por supuesto con el toque y el corazón de nuestra tierra, orgullosamente Guanajuato. Con tan solo un año de trayectoria musical y con integrantes que como su nombre lo dice son nuevos en la música, han logrado con esta presentación traspasar fronteras y proyectarse en otros estados de la república. Ya que se me cambiaría yo los más años como si no se va a llamar, pero justamente pasado mañana, el sábado, vamos a obtener nuestro primer aniversario, al cual los invitamos allá en la Ciudad de Comunfort, vamos a tener varios artistas invitados y también grabamos un dueto con Mariachi Comunfort, hicimos Norteño Mariachi y lo vamos a presentar ese día también. Yo me llamo Kevin. Kevin y que haces la agrupación. Soy bajista. Bajista de la agrupación Kevin. Me llamo Alexis Aguilar y soy el que toco la cordeón y también canto, bueno, pues la primera voz, digamos. La primera voz, Alexis, así es, gracias. Yo soy Carlos Granados y soy baterista. Gracias, Carlos. Yo soy Javier Guevara López y toco la guitarra y también canto. La guitarra, súper bien. Me llamo Oscar Hernández de Arsiga y soy la guitarra. La primera vez que venimos para acá y es la primera vez que salimos de Guadalajara, de hecho casi no venimos la oportunidad de tener un evento de esto, yo he quedado con las redes sociales y pues esperamos pronto y decidimos venir aquí a participar aquí, bueno, a mostrarles que es nuestro trabajo. Pero si no habían participado, bueno, pues se siente de repente el nervioso, pero ya echando unas dos, tres notas ya uno empieza a agarrar como más este, el calor que le llama pues y ya se relaja uno y ya la verdad se siente muy, muy padre. Pues tratamos de cantar, ahora sí que encontramos el repertorio amplio, entonces tratamos de cantar de uno más o menos de todos los grupos, desde el extremo de los caminantes, de la banda mexicana, hasta lo más nuevo que es lo de Luis R. Conríquez. Con temas de diferentes cantantes de los géneros norteño y grupero, alegraron esa noche y pusieron a bailar al público presente en esta convención. Para festejar su primer aniversario, realizaron una presentación en su tierra natal, junto con el María Chico Monfort, con el cual grabaron tres canciones. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.